Perfecto, pues nada, cosa breve para introducir antes a nuestros colegas raperos. Antes os dije que íbamos a hacer una pequeña valoración de nuestros controladores, de estos sabemos del mundo, pero como tenemos poco tiempo lo voy a hacer con esos profesores estresados que están a las 5 de la mañana después de corregir muchos exámenes y están tan cableados que empiezan a repartir sus pensos a todos. Voy a ponerte una Super F. Entonces vamos a hacer una valoración un poco de estos últimos 3 años. Primera trama, el primer arco de este circo se llamaba Plagio. Y podemos decir que el guión fue un plagio de... Aquella película tan aburrida y con tan baja audiencia de los años 2009. O sea, que suspenso por falta de originalidad. A nivel de despliegue técnico, le podemos dar un aprobadillo porque en las primeras semanas es verdad que le pusieron originalidad, le pusieron impacto con los... Pero a partir de los 15 días, la trama se volvió repetitiva, predecible y además hubo groseros fallos de guión. Así que, suspenso general. Ojo, que si a alguno le aprueba, que levante la mano, que así ya detectamos fácilmente a los infiltrados. Si a alguno le va a aprobar, que lo diga. Segunda temporada, la temporada de los brebajes mágicos. Ya empieza con una narrativa dialéctica de lo más simplona. El viejo volador mutante adquiere superpoderes, superadaptaciones. Y no hay manera de vencerlo salvo con un brebaje mágico que al principio era uno, luego eran dos, luego eran cincuenta, luego eran ochenta. O sea, un desastre, fallos de guión por todas partes, un auténtico trullo narrativo. Además, intentaron que los malos, que los villanos, intentaron presentarlos como gente inculta, incínica, estúpida. Y al final, con tanta campaña de acoso y de riesgo contra ellos, pues la gente, el espectador, acaba simpetizando con los villanos. Lo cual, eso es fallo de guión. Eso es como si quieres hacer pina de terror y acaba dando risa. ¡Mamá! ¡No la mamá! ¡No la mamá! Eso es muy mala praxis y, por lo tanto, vuelve a ser un auténtico desastre. ¡Suspensos en la segunda temporada! Y la tercera temporada es la actual. Es que ya lees la sinopsis y es que no hay por dónde cogerla. Se titula Cáculo Climático. Dices, a ver, ¿de qué coño va esto? Dice, un grupo de mil mil millonarios se pasa al ecologismo. Y dices, ¿eh? Y luego continúa con un montón de subtramas enrevesadas y dice, la ciencia ha estado equivocada todo este tiempo. El ciclo biológico es una construcción cultural. Y dices, ¿cómo? Pero si esto no se lo traga nadie. Pero luego vas leyendo la letra pequeña, minúscula, y dices, pone, emitir solo en horario infantil. ¿Qué hijos de... Esto se lo quieren colar a Disney y esto se lo parañinos. Digo lo siento, pero hay reglas de ontológicas básicas en el mundo audiovisual y es que si hay escenas de... O escenas de mutilación, como es este caso, entonces no son aptas para menores. Así que no solo están suspendidos, sino expulsados de la academia para siempre. Estás expulsado de la primaria de... Así que como hay una vacante para guionistas, yo os propongo que entre todos intentemos acabar esta tercera temporada de una manera digna. Y se me ocurre rescatar a los villanos de la segunda temporada y vamos a darles superpoderes. Yo había pensado en darles telequinesis, levitación, pero digo, no, no, quiero un superpoder todavía más moro, más bestia. Que sean capaces de ponerse de acuerdo entre ellos y matarse. Y solo con ese superpoder yo creo que ya arreglamos la temporada y se me ocurre un final bastante épico y bastante digno. Que sería, empiezan a organizarse, empiezan a empoderarse y empiezan a juzgar a toda esa caterva de criminales, a toda esa gentuza y acaban juzgados, expulsados, para siempre de nuestras instituciones. Así que que cada uno coja su guion y empiece a escribir la historia más épica y legendaria de la historia de la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!